Se ve el sistema frontal ya atravesando la parte sureste y sur de Texas. Les cuento que se está trayendo consigo por ahora precipitaciones que ya se muestran dentro de lo que es el condado Harris, muy cerquita ya al centro de Houston, porciones hacia el suroeste y también hacia el norte de la ciudad de Houston, un poquito más hacia el noreste, acaparando algunos condados como Liberty y también algunas porciones del condado Montgomery y asimismo lluvia para ustedes en el suroeste. Las mínimas de esta mañana, mire, todavía en el rango de los 70 para algunos, en el rango de los 50 para otros y les cuento que la temperatura actualmente se encuentra precisamente en ese mismo rango, pero a medida que el sistema frontal avance traerá una masa de aire bastante fría y mire cómo amaneceremos mañana, temperaturas en el bajo rango de los 40 que con ese fuerte viento del norte pudieran sentirse en el rango de los 30. El amanecer del día sábado también se espera bastante frío, así que tenga en cuenta que deberá abrigarse, especialmente si sale muy temprano. Mire, ya comenzó incluso en el área de Tumble, en Conroe, en College Station, a descender un poquito ese termómetro, aunque en Houston todavía tenemos aire del sur, permitiendo que esas temperaturas se mantengan por encima de los 70 grados. Los cambios han sido súper drásticos, especialmente hacia el norte del estado, por ejemplo, Dallas tiene 39 grados menos de lo que reportaban a esta misma hora y mire la sensación térmica para mañana, temperaturas en el rango de los 30, así que tenga en cuenta que será una mañana bastante fría. El sábado también temperaturas de sensación en el rango de los 30 y les cuento que el sistema frontal llegará por lo menos a la costa de las 2 de la tarde, ustedes también esperan precipitación como consecuencia y les cuento que también descenderá considerablemente la temperatura a partir de las 9 de la noche, una noche fría y un amanecer en el rango de los 40 que se sentirá en los 30, un fin de semana también con temperaturas bastante frescas.